Música Chicos, violentos, difícil situación se vive en el hogar de niños Divina Misericordia de Jesús. Recientemente, por disposición judicial, se incorporaron tres adolescentes que serían los responsables de una serie de altercados. Trascendió que hubo amenazas con hacha y machetes y amedrentamiento a los demás niños. Todos tenemos miedo. No duermen, le amotinan a los chiquitos, agarran un carrote, cuchillo y presionan al personal que quieren algo para que se lo entreguen un cuchillo, algo así o un carrote. No saben más qué hacer. Lo afirmó el presidente del hogar de niños, Jorge Domínguez, ante la situación de los chicos provenientes de otras localidades que por disposición judicial tienen que ser resguardados en el hogar. Los hechos de violencia han alterado el funcionamiento de la casa de los niños. La verdad que nos presenta una situación muy compleja en el hogar, obviamente, sobre todo con los chicos que son más grandes, ¿no? Yo creo que son adolescentes. Fuera de control. Una adolescente de 16 años de edad, con aparente estado de discapacidad mental y madre de un niño de no más de 24 meses, sería otra de las situaciones que desborda la capacidad de contención del personal del hogar. Entra en crisis esta persona, entra en crisis. Esta persona también es agresiva, tiene un bebé de dos años y tiende, le voy a matar. Pedido de licencia. El concejal Valdemar Lauman solicitó licencia en sus funciones como legislador por el término de siete meses. El consejo deliberante trató la solicitud. El presidente Hugo Eque indicó que esta situación no está contemplada en la carta orgánica. La carta orgánica no estipula nada. Si bien es cierto, en el artículo 22 no da la herramienta para que, como consejo, somos autónomos en esa decisión. Feria Zonal de Ciencias. El encuentro que el año pasado congregó más de 30 trabajos de alumnos de distintas escuelas. En esta edición, pretende alcanzar la misma convocatoria. En esta oportunidad, la feria será en la Escuela Especial Número 12. Y las escuelas han hecho su elección. Van a participar, desde el nivel inicial hasta la secundaria, 36 trabajos. ¡Gracias!